Le cuento, Jorge, y le cuento a todo el país, que ayer ha habido una reunión de la Federación de Carniceros de La Paz para adoptar ya medidas de hecho, tomando en cuenta que ellos manifiestan que todavía no hay carne, hay desabastecimiento y por supuesto están preocupados por el tema del precio, el incremento de elevación del precio de la carne de res. Han dado un compás de espera, compás de espera de 72 horas a partir del lunes, es decir, el próximo jueves, el jueves de la próxima semana ingresarían a un paro, si es que hasta esa fecha la situación no se regulariza. A partir del día lunes damos 72 horas de plazo para que solucionen todos nuestros problemas. En un ampliado departamental los carniceros definieron dar un plazo de 72 horas al gobierno para que haya soluciones, caso contrario irán a un paro indefinido. Si en caso no se solucionara, estamos entrando en un paro general indefinido en el Departamento de La Paz y también con los demás departamentos en coordinación para el paro nacional. ¿Cuáles son sus demandas principales? Nosotros estamos con el problema de la garantía del abastecimiento, estamos con el problema cuánto tiempo, cuántas toneladas, y después el precio, que nosotros queremos que se norme de acuerdo a las declaraciones que ellos dicen que no pasó nada, que todo está conforme, que se garantice el abastecimiento. Ese es el problema y otro de los problemas es la exportación. La situación, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, ha hecho llegar y anoche ha llegado un vuelo Hércules proveniente desde Santa Cruz con cerca de 12 toneladas, 13 toneladas de carne de res para el abastecimiento y ella ha informado que a partir de la fecha, entre dos a tres vuelos diarios van a llegar hasta la sede de gobierno con similar cantidad de toneladas de carne para el abastecimiento. Esa es la teoría. Habrá que ver qué es lo que ocurre en la práctica y sobre todo si es que el precio baja o se mantiene. Cambiamos de inmediato para contarles lo que está ocurriendo con el diálogo gobierno cooperativistas mineros que ha comenzado anoche en Oruro, en la gobernación de ese departamento. Establecemos un contacto telefónico con el periodista Edwin Choque desde la capital del folclore. Edwin, adelante. Muy buenos días. Cuéntanos detalles a esta hora de la mañana. ¿Qué está ocurriendo con el diálogo? Buenos días, amigos, en todo el país. Evidentemente, el día de ayer por la noche, aproximadamente a las 10 con 30 minutos, se ha iniciado el diálogo entre los ministros Carlos Romero, Jorge Pérez y el ministro de Minería, Mario Viveira. Varios cooperativistas mineros han arribado hasta la gobernación del departamento de Oruro, donde aproximadamente a las 4 con 30 minutos, todo se pensaba de que ya había una solución, pero se dio un cuarto intermedio de aproximadamente una media hora, nuevamente se retomó a las 5 de la mañana y hasta el momento continúan en debate. Son dos artículos, al parecer, que no están siendo consensuados, el artículo 151 y el artículo 131. En este momento todavía continúan debatiendo y esperemos que en los siguientes minutos ya se dé una solución o simplemente se dé a conocer lo que viene posteriormente. Y cabe mencionar también de que se encuentra en cuarto intermedio el Congreso Nacional de las Cooperativas Mineras en el sector de Vinto. Ellos están esperando también de que salga una resolución de este diálogo que se tiene entre cooperativistas y el gobierno para dar una solución al conflicto de los bloqueos en todo el país. Edwin, es importante lo que nos dices. Aparentemente, aparentemente, ¿está cerca una solución? Eso es lo que se ha dado con usted. En los momentos que hablaron con la prensa, tanto el ministro Pérez como el ministro Romero, existe la predisponibilidad de ambos lados, de ambos sectores. Esperemos, como les decía, que en los siguientes minutos se tenga ya una solución y podamos dar a conocer de que esto ha terminado con una buena noticia. Caso contrario, todos están esperando también, como les decía, en la localidad de Vinto, todos los dirigentes mineros y gran cantidad de cooperativistas que han arribado hasta este sector están esperando a que termine este diálogo acá en la gobernación de Oruro. Perfecto, Edwin Choque, periodista de la Red Uno, que está siguiendo, haciendo el seguimiento correspondiente de este diálogo. Nos explicaba los detalles. Ha habido un cuarto intermedio que ha durado media hora y a esta hora de la mañana continúa este diálogo. Esperemos con buenas noticias en los próximos minutos que se solucione este conflicto. Esa es la información destacada entonces en La Paz y Oruro en este caso. Saludamos también a Diego Biamont, que enseguida nos cuenta noticias importantes en Cochabamba. Jorge, volvemos contigo hasta Santa Cruz. Muchas gracias. Saludamos a Cochabamba también, que se suma al contacto. Contarles el problema de la carne. Ayer se pudo fainear 35 veces en el matadero municipal y se distribuía de manera directa al consumidor, que hacía filas, pero con gusto, para poder comprar el producto. De primera, 700 gramos, con su hueso, 300 gramos el kilo a 25. O sea que la carne va a estar disponible a partir de las 3 y media, 4 de la madrugada, para que el que quiera comprar carne venga aquí a Primut y compre su carne libremente, toda la noche hasta en la madrugada. Y mañana se vuelve a fainear ya para los mercados. Después hubo distribución de esta carne faineada a distintos mercados de la capital, pero con custodia policial, porque en días pasados los carniceros habían decomisado a los carniceros que se atrevían a vender carne. Estamos custodiando la entrega de carne al abastecimiento normal en los mercados. ¿Qué sectores van a ir a los diferentes mercados? A los diferentes mercados han pretendido que procederán a la base y a la ramada. Más que todo por empresarias de los carniceros. Bueno, el trabajo que estamos haciendo es vaciar las cámaras de nuestros frigoríficos. Cámara, carne fría que teníamos en Cámara, ¿verdad? Antes de este problema. Estamos traídos al mercado al acereto, bueno, a este frial, y luego vamos a la ramada y se está despartiendo también el abasto. Se pretendía que en estas jornadas se vaya normalizando la venta de carne en los mercados, pero en teoría solamente, porque en la práctica la venta es caótica en los distintos mercados porque hay denuncias de sobrepeso. Más adelante los vamos a mantener informados al respecto. Voy a Cochabamba. Diego, adelante. Buen día. Gracias, Jorge. Para seguir hablando acerca del tema de la carne, porque también afecta a Cochabamba, le cuento, el día miércoles cumplieron una jornada de paro los comercializadores únicamente de carne de res. No se vendió carne de res en ningún mercado ni frial de nuestra ciudad y departamento. Salieron inmovilizaciones, se han declarado en estado de emergencia. Este lunes van a tener una reunión en Cochabamba, donde están pidiendo un puente aéreo directamente desde el Beni a Cochabamba para que el ganado sea traído. Lo cierto es que ahora en los mercados de nuestra ciudad hay carne, pero a costos muy elevados. Por los cielos, los precios de la carne de res, lo que antes usted compraba con 32 bolivianos el kilo de carne blanda, ahora está entre 34, 36 hasta 38 bolivianos. Los mercados retomaron la venta de carne de res, sin embargo, los precios no están acorde a la economía de muchas familias. La carne blanda estaba en 32, 34, ahora está en 36 bolivianos. Después la molida estaba en 24, ahora en 26. Generalmente ha sufrido un incremento de 2 a 3 bolivianos por kilo en cada corte de carne. No descartan realizar un ampliado para luego asumir medidas de presión más radicales. Lo que nos van a informar, qué medidas tomaremos, se va a saber en la asamblea. ¿Se habla de no descartarse un bloqueo de carreteras también? Como le digo, serían las medidas a tomar las que nos van a hablar. Desde la próxima semana podrían paralizar nuevamente la venta de este producto entre marchas y bloqueos. Los comerciantes acusan a los ganaderos directamente de haberle subido el precio de la carne en el kilo de gancho que ellos señalan y por ello están muy molestos. No quieren trasladar el incremento al consumidor final y por eso las medidas de presión que anuncian. En otro tema han comenzado las tareas de erradicación y racionalización de cocales en la zona del trópico Cochabambino. Además, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ha vuelto a reiterar que el cuartel antidrogas en Yapacani será construido sí o sí. Revisa las tareas de erradicación en el Chapari. ¡Es un marzo cuatro! ¡Vamos a la Zamoral! ¡Viva a la Zulaca, 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 Zulaca! ¡Toma a quien se obligan el trabajo del Chapari! Se controla el trabajo de cientos de efectivos que llevan a cabo las tareas de erradicación de las plantas de coca excedentaria que están dentro del territorio ocupado por las seis federaciones del trópico. Es coca excedentaria que no está permitido y el gobierno nacional, por supuesto, estamos en la obligación de detectar estas plantaciones ilegales, esta coca excedentaria, después de eliminarla. Los técnicos de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba, UDESTRO, ahora como parte de los equipos de trabajo de erradicación, son los encargados de la concertación con cocaleros y la medición de terrenos. Nos coordinamos antes de ingresar a un sindicato, cuántos afiliados son, cuántos lotes blancos, cuántos lotes que anteriormente se han radicado con posa de maceración. La Fuerza de Tarea Conjunta reporta una labor coordinada con los sectores sociales apoyados en el mismo control social. Trabajos de erradicación y racionalización de coca, en este caso consensuada, dicen las autoridades. No embargo, se lleva adelante este trabajo, erradicando la coca ilegal que está dentro de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Los cocaleros, por su parte, afirman que el control social ahora permite una mejor labor, sin excesos, contra el sector. Nosotros estamos prestos para apoyar al gobierno nacional. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, estamos de acuerdo porque está constitucionalizada la coca. Hace una vez más se controló el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Soldados, oficiales, todos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Por tierra y por aire. Así se lleva adelante la revista, todos los trabajos que lleva adelante la Fuerza de Tarea Conjunta. En este caso, trabajos de erradicación concertada, dicen las autoridades. Un trabajo en las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Eso es lo que ocurre ya en la zona del Chapar con el inicio de las tareas de erradicación de cocales una vez más en la zona. Estos son los temas más destacados desde Cochabamba para todo el país, Juan Carlos y también Jorge. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Jorge, veo que llevas una camisa celeste. A ver, ¿qué me estás mostrando, Jorge? ¿Me pueden ayudar con el plano, por favor? Yo lo que dice el diario del deber hoy. Si tú me muestras la imagen, yo te pongo el marco musical. ¿Te parece? A ver, a ver. Hagamos una cosa, querido Jorge. A ver, te muestro el gol. La Fiera Ferreira, 20 minutos del primer tiempo. Mira ese gol. ¿Lo podemos repetir, producción, por favor? Mira, mira, mira. Qué lindo gol, ¿no? Uno de los mejores. Mira, mira. ¿Te gusta, Jorge, ese gol o no? Sí, sí, muy buen gol por la forma en que la baja Pedriel y por la manera en que lo define la llena Ferreira, como usted bien decía. Buen partido el de ayer pese a las bajas de Bolívar. No estuvo Ferreira, tampoco estuvo Walter Flores. Dominó gran parte del partido, controló el balón la gente de Bolívar. Le llegó y mucho a Blumen, sobre todo al final, cuando Blumen se regalaba para intentar de alguna manera conseguir el empate local. Buen partido, Juan Carlos. Felicidades para usted. Espero que sea deliciente para el partido que es de verdad importante ante Melec a mitad de semana. Seguro. Goloso, ¿no? Jorge. Sí. No lo bajonea así a Blumen el partido que es. Este partido también fue importante, por favor, ¿o no? No, lo que pasa es que por lo que se trata de un torneo continental, por lo que se trata de pasar a la segunda fase, sin duda, cobra mayor importancia. Ahora, pese a todo y después de todo, Blumen también, Blumen va bien. Blumen va bien, va bien abajo, Blumen, está bien. Sí, está con la sombra del descenso por ahí, asomando y generando cierta preocupación. Tiene muchos problemas en los laterales, improvisan muchos jugadores que no tienen oficio de lateral. Tiene muchos problemas. No, no, no. Ayer incluso hubo mucha queja de la gente que... Lo noto preocupado, Jorge. Sí, preocupa bastante cuando los equipos de su ciudad no van bien. Blumen está muy abajo en la tabla, estaba como a 11 puntos, perdón, del puntero. Con esta victoria, Bolívar queda a 5 del puntero y queda, entiendo, ya en la zona de privilegio, porque recordemos que 7 equipos van a conseguir premio de Copa Internacional en lo que va de este torneo. Hay partido el domingo, vamos a ver a quién se va a reservar a Cargortas para el partido de la Copa Libertadores. Seguro. Diego, ¿te gustó el gol? Sí, sí, yo siento un poco de tensión, ¿no? Cuando habla Juan Carlos hacia Jorge, porque le dice Blumen, va bien abajo, y Juan Carlos se pone a hacer simplemente un análisis del partido, no sé si es hincha o no de Blumen, pero algo debe doler ahí por Santa Cruz, ¿no? No sé, Jorge, ¿es hincha de Blumen, Jorge? No. 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 Para nada. No. Ah, o sea, usted no... Nada, no se le mueve nada. No se le mueve por los clubes cruceños. Ah, ok. Créame, aprieto por vos, llámese por vos, llámese, o a Virada, Blumen, Oriente, cuando les toca, cuando salgan del país, cuando juegan en el interior. Sí, porque la gente que nos escucha en la radio es gente de Santa Cruz y sigue los equipos nuestros, así que lamento cuando los equipos cruceños ganan, y peor en condiciones locales. Está bien, está muy bien, ahí está, bueno. Pero buen partido de ayer, o sea, los futboleros han disfrutado muchísimo. Estuvo lindo, dice, ¿no? Estuvo lindo. Sí, sí, yo pude conversar con Quique Rivera, ya en el estadio un poquito, y había mucha expectativa en este Bolívar. Porque viene haciendo buena letra en la Copa Internacional, porque está puntero en su grupo, y porque era el partido previo a la definición, si es que pasa o no, ante el equipo de Quinteros, que también tiene un sabor especial aquello. Con el empate, listo, ya estamos. Pero yo, a veces, yo me... Yo de antemano ya les decía, Diego, Jorge, ya no apuesto. Y esa parece que es buena cábala, nos está yendo mejor. Desde que ya no apuesto, el equipo le está yendo bien. Mucho me aposta, me quieren presionar. Pero si apostaba en este caso, si apostaba en este caso, le cuento que Jorge tenía que pagar para el reado. Seguro. Seguro mínimo, ¿no? Bueno, a ver, le hago la consulta, ya que habla de apuesta. ¿Pasa Bolívar a mitad de semana en Copa Libertadores? No, no quiero decir nada, Jorge, no me meten problemas, por favor. Porque no se atreve, no confía. No, de confiar, confío, pero... No sé, no sé, espero, ojalá, tiene todo. Tiene todo, es cuestión de agarrar y... ¿Ve, para creer, así de barato su fe por su equipo? No, ve, ya me están presionando acá, me dicen, no apuestes, me dicen. Seguí la cábala, me dicen, no apuestes. Bla, 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 bla. Es más que dicen que la fe es la seguridad lo que no se ve, ¿no ven? La certeza de lo que se espera. Ah, perdón. No le tiene fe a su equipo. No, le tengo mucha fe. ¿Y? Le tengo mucha fe, es más, hay un 99 puntos, como decía alguien por ahí en determinada oportunidad, 99 puntos, 99, 99, 99, 99% de que pasa, pero siempre hay un 1% de lo contrario. Ojalá, espero que sí, yo creo que sí, yo creo que va a haber fiestas. Ya en la posición de Juan Carlos, yo en la posición de Juan Carlos les digo, si Bílcer estaba ahí, apostaba pique a lo macho para todos. Acá, mira Diego. Cochabamba, Santa Cruz y Cochabamba. Mira Diego. Mira Diego, ¿a quién le quieres ir el fin de semana, Diego, ya que quieres apostar? Lastimosamente no llegamos, eh. Pero no, en el campeonato local. Diego. El lunes hay clásico, Bílcer obviamente, Bílcer obviamente. A Bílcer. Le vas a Bílcer, Diego. Claro. ¿Le animas a apostar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Diego. Tendría que apostar aquí en Cochabamba con Marcela, que es aurorista en todo caso. Ah, pero no hay ningún problema, apuesten pues. Está bien, está bien. ¿No se atreve Diego a apostar con Marcelita? Marcelita, apueste por favor. Muestre quién tiene valor en ese programa. Esté bien, esté mal, donde sea no hay problema, el lunes ya estamos en un partido importante y vamos con Aurora y vamos a darle una pequeña paliza a Vílcer hermana, así que estamos apostando. Siguito, no se preocupe, acertado. ¿El desayuno entonces? ¿El desayuno por aquí para el estado? Positivo. Está bien, positivo. Pero no, no, pique macho. Para Cochabamba y La Paz y Santa Cruz nos van a ver desayunar. Ah, qué lindo. Me gusta. Jorge, nos fregamos. Será usted, porque nosotros oramos aquí todos los días. Ah, caramba, y listo ya. Bueno, que tengan buen fin de semana, que les vaya bien, gusto de saludarles. Gracias, igualmente.